Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, es el mejor partido del Barcelona en lo que va de temporada. Yo no sé si tenéis... ¿Ibais teniendo la sensación en el campo de que estabais jugando los mejores minutos del año? No, sabíamos que con actitud, con mucho más jerarquía que ellos, podíamos ganar el resultado porque técnicamente estábamos bien y bueno, supimos presionar en el momento justo. En el primer tiempo no nos dejamos presionar de la forma que ellos presionan. Corrimos más de lo que corrimos a veces y eso simplifica de la buena actitud que tuvo todo el equipo. ¿Qué ha pasado para que hoy viésemos este Barça que no habíamos visto hasta este momento? Y porque esta clase de partidos siempre con esta actitud, con esta intensidad, siempre tenés que estar porque si no, no ganas el partido. Y creo que éramos conscientes que era un partido muy complicado, muy difícil. Éramos conscientes que el Atlético juega con una actitud del cual hay a veces que es superior al rival y bueno, sabíamos que teníamos que entrar con esa mentalidad. Luis, ha sido un partido muy duro. ¿Tú te las has tenido que ver con dos compatriotas tuyos como Odín y con Jiménez? Yo no sé si luego las cosas vuelven otra vez a la normalidad en la selección, pero el partido ya ha sido duro, duro, ¿eh? Sí, sí, es normal. Dentro de la cancha siempre pasan cosas que después se olvidan afuera. Ellos mismos te lo van a decir, adentro de la cancha no hay amigos y después fuera, obviamente, está Tomás, que somos compañeros y amigos, ¿no? La última que te pregunto, muy rápido, ¿era el partido que se necesitaba para cicatrizar todos los problemas, todas las tensiones en el vestuario, en el club, en el equipo? No, era un partido para cicatrizar el empate, la derrota que tuvimos contra la Real Sociedad. El otro día pudimos en Copa ganar un partido contra el Elche y hoy era una buena posibilidad de demostrar de qué, para qué está el Barcelona, ¿no? Gracias, Luis. De nada. Rakiti, Chivan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, lo primero, enhorabuena, porque has pasado por aquí, por esta zona mixta, algunas veces con partidos no brillantes, con partidos feos, con partidos donde el Barça no había brillado. ¿Hoy habéis jugado vuestro mejor partido de la temporada? Bueno, pues puede ser, puede ser que sí, pero creo que también es algo que ha pedido el partido de hoy. El Atlético de Madrid te exige en todo y, bueno, han pedido un partido muy completo de nosotros. Creo que también se ve que el equipo está muy unido, trabajamos juntos muy fuerte en todas partes y creo que se puede decir que ha sido un partido muy completo, pero también lo que te pide es un partido contra el Atlético de Madrid. ¿Era el partido que necesitaba el Barça, el vestuario, los jugadores, el técnico, para cicatrizar todas estas tensiones que han aparecido en los últimos días? Bueno, yo creo que es normal, es el club más grande del mundo y cuando los resultados no están optimales que se habla mucho, pero creo que también ha sido muy claro hoy que el equipo está muy unido, nosotros no dejamos nada entrar en nuestro vestuario, trabajamos juntos, creo que tenemos que concentrar porque una liga es muy larga, pasa muchas cosas y una parte como ya en los últimos días también es normal. Voy a preguntar por alguna jugada polémica. ¿Has visto mano de Messi en el 2-0, por ejemplo? Bueno, también estuve ahí en el sprint y fue muy rápido, sinceramente no he visto la jugada también ahora tampoco en la tele, no sé, he visto también que después del gol han reclamado ahí mano, no sé, no sé, yo creo que ha sido a lo mejor hombro, hombre, pero bueno, no sé, no sé, en verdad que no lo he visto bien, pero también Leo me ha dicho antes que también va muy rápido al balón y a lo mejor le toca un poquito, pero creo que es una jugada donde va a tanta velocidad, creo que está normal que deja de jugar. ¿Penalti de Leo Agámez? Bueno, creo que estaban sorprendidos los jugadores del Atlético de Madrid, pero bueno, es también una jugada así que va muy rápido, también es muy complicado para el árbitro, así que bueno, ha sido así, creo que también ha podido ser a lo mejor un penalti con Neymar, pero bueno, nosotros tenemos que seguir lo nuestro, tenemos que pensar en lo que hemos hecho bien hoy en todo el partido y seguir así. Ahora te pregunto por la tuya, ¿hay penalti de Jiménez sobre Iván Rakitic? No sé, yo solo sé que me salta encima y me come, porque no le ve tampoco saltar, pero bueno, no lo he visto tampoco más, creo que es una jugada normal y también lo podría seguir. La última muy rápida, ¿te ha sorprendido todo lo que se ha generado en torno a Leo Messi, sobre su mando en el vestuario, sobre lo que inspira una figura como la del argentino, esa mala relación con Luis Enrique? Bueno, es solamente repetir, decir siempre lo mismo, creo que hay que cuidar al mejor jugador del mundo, creo que es normal que la relación es especial, pero en general con todos. Por eso, nosotros, como he dicho antes, estamos muy unidos, trabajamos juntos, el vestuario es lo más importante, y claro, si tienes a un chaval que hay solamente uno así en el mundo, hay que cuidarle especial y en eso estamos. Gracias, Iván, enhorabuena. Ahorabuena, gracias. ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué ha pasado hoy? Porque se ha visto un Atlético irreconocible en la primera parte, más reconocible en el segundo tiempo. Bueno, es un buen calificativo. Tal vez sí, la primera parte no ha sido el partido que deseábamos, hemos cometido algún que otro error. Esto forma parte también del fútbol y el Barça lo ha aprovechado bien, han estado bastante bien en ataque, sobre todo en contras donde nos han sorprendido incluso a nosotros, donde no es habitual, y por ahí ha pasado un poquito esa primera parte donde nos hemos ido con un 2-0, que bueno, que era un lastre importante para la segunda, pero creo que para la segunda es donde hemos mejorado, hemos vuelto a intentar ser competitivos, a ser un equipo más fuerte, y el objetivo era intentar encontrar un gol lo antes posible para volver a meternos en el partido. Así ha sido con el penalti, y después creo que no ha habido muchas ocasiones, la verdad, no recuerdo muchas tampoco ni en nuestra área ni en la de Bravo, y ya prácticamente en el final del partido ha llegado el 3-1, que bueno, que pone un marcador un poquito más amplio, y ya nos ha quitado cualquier opción de poder empatar en los últimos minutos. ¿Alguno pensaría en los últimos minutos de la primera parte? El Atleti estaba pensando más en el partido del jueves contra el Madrid que en el partido de hoy. No, no, yo creo que eso es un topicazo. Estás aquí, creo que con el partido que teníamos ahí enfrente, un partido importante para el de venir también de la Liga para nosotros, con este escenario como es el Camp Nou, ante un rival magnífico como es el Barça, y yo creo que a nadie se le ha pasado por la cabeza que teníamos el Madrid en misperas, ¿no? ¿Cómo puede afectar esta derrota? Viendo cómo está la Liga, que al Madrid todavía le queda un partido pendiente, que el Barça se coloca ahora tres puntos, bueno, este mes de enero es complicado para todos. Nosotros lo que intentamos buscar siempre son soluciones o mejorías, y no excusas. Evidentemente sabemos que puede haber días como los de hoy, que en la primera parte no hemos jugado bien. Creo que la fortaleza de un equipo pasa por reconocer los errores también y mejorar sobre ellos. La motivación que tenemos más cerca es el partido del Madrid de nuevo, en otra competición que es la Copa, que tenemos un buen resultado, y a día de hoy es el partido más importante que tenemos a partir de esta derrota. Lo de hoy, pues hay que intentar mejorar, como te he dicho, pero hacer borrón y pensar en el siguiente partido. La idea polémica de la actuación de un diano, ¿con qué te quedas? ¿Hay que preguntarte una a una o me vas a decir tú un resumen así a una pluma de lo que has visto? No, en líneas generales probablemente ha habido ocasiones o jugadas para la moviola, pero bueno, vosotros sois los profesionales que lo habéis visto en televisión repetidos, nosotros estábamos en el campo, más allá de aciertos, desaciertos, son cosas que pueden pasar. ¿Crees que ha sido decisivo? No, yo creo que no. Yo creo que el árbitro ha hecho lo que tenía que hacer, a veces aciertan, a veces no, a veces para uno, a veces para otro. Yo creo que hay que buscar siempre un poquito ese equilibrio, y que es una persona que siempre está sometida a una gran presión, y que son cosas que pueden pasar. A veces te favorecen, otras no, como te digo, y creo que el árbitro no ha sido determinante en el partido. La última que te hago. ¿Esperabais a un Barça más crispado con todo lo que se ha hablado de la tensión, a un Messi menos inspirado, menos motivado? Yo no sé si esto se ha llegado a sorprender. Yo creo que ya en estos últimos años que corren con tanto medio, tanto programa, tanta televisión, radio, el jugador empieza a aprender a abstraerse un poquito de todo ese nivel mediático que hay para a lo mejor desaliñar un poco o desarbolar lo que es un organigrama, en este caso el del Barça y tal, y no nos esperábamos para nada un Barça, pues como tú has dicho, desquiciado. Nos esperábamos un Barça con ganas de hacerlo bien, para poder revertir esta situación. Esta situación, bueno, que ojo con la situación, pero esta situación que se está hablando estas semanas, pero vamos, que así ha sido, ha sido un buen Barça, y nosotros, bueno, mejor en la segunda parte que en la primera. Gracias, Miguel Ángel. Muy bien. Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. ¿Qué ha pasado para que viésemos a un Atleti tan poco reconocible en la primera parte? Que veníamos acostumbrados a un equipo muy intenso, ¿y qué ha pasado en esos primeros minutos? Bueno, yo creo que Barcelona ha salido mejor que nosotros, ha tenido el balón mucho más que nosotros, nos costaba recuperarlo, y cuando teníamos el balón no creábamos ese peligro que solemos crear, y con los goles de ellos se ha sumado todo, una primera parte mala nuestra, que no hemos estado bien, somos un equipo que también podemos hacer mal las cosas, y en esta primera parte lo hemos hecho, pero en la segunda hemos dado la cara, hemos marcado pronto, hemos podido empatar, y al final ese 3-1 no sentencia. Ha sido un partido de, bueno, los jugadores a veces lo definís como de pierna, de meter la pierna, ha sido un partido intenso, ha sido un partido, no sé si agresivo, pero ha sido un partido con muchos choques. Bueno, los partidos de grandes equipos, con grandes jugadores, siempre son intensos, nosotros jugamos todos los partidos igual, intentamos honradamente y sin hacer daño a nadie, intentamos hacer nuestro fútbol, ser fuertes, ser agresivos, y bueno, lo que está claro es que Barcelona ha estado mejor en gran parte del partido, y por eso es claro merecedor de la victoria. Juan Frank, ¿en algún momento alguno podía estar pensando en el partido del jueves? Lo digo por buscarle alguna justificación a lo que ha pasado en ese primer tiempo. No, que no hemos estado bien, con balón y sin balón. El partido, si algo nos caracteriza a nosotros es que siempre nos centramos en lo que tenemos en el presente, y lo del Bernabéu yo creo que nadie estaba pensando en ello, y si hemos jugado mal es porque algún día podemos jugar mal y podemos hacer una mala parte, y hoy lo hemos hecho, nos ha tocado, y que te tengo que ir contra el Barcelona y que te metan esos dos goles de esa forma, pues quieras o no, pues se te hace un poquito todo más cuesta arriba. ¿Se toma esto como un aviso? Bueno, nosotros cualquier derrota, cualquier empate sacamos incluso lo más y mejor que tenemos dentro y ante las adversidades y ante los retos y yo creo que los obstáculos en el camino, este equipo se crece y estoy convencido de que vamos a ir al Bernabéu, que vamos a ganar, que vamos a pasar la eliminatoria y que nuestro siguiente partido en casa de liga lo vamos a ganar. La última que te hago, tú que has pasado por grandes vestuarios, por muchos vestuarios, pero vestuarios también de grandes equipos, como estás ahora en el Atlético de Madrid, ¿esperabas a un Barcelona más crispado? Con todo lo que ha pasado esta semana, con todo lo que se ha hablado de la relación entre Luis Enrique, los jugadores, Messi, ¿esperabas a un Barça diferente, no tan intenso? No, no porque Barcelona tiene grandes jugadores, con mucha experiencia y el jugador poco a poco en su carrera, a los que ya llevamos mucho tiempo, te vas evadiendo y vas distanciándote un poco de lo que pasa afuera e intentas hacerlo lo mejor posible. Los jugadores del Barça son grandes jugadores, han hecho un gran partido, una gran primera parte y en la segunda nosotros hemos estado también muy bien, ha sido una pena que en esa primera parte se nos fuese el partido. Gracias Juan Frank. Gracias a ti. Gracias.